¿Sabías que si lo pones a trabajar, tu dinero podría hacerte ganar más dinero? Con DIN es más sencillo de lo que crees. DIN es el servicio de inversión, cuenta de banco y tarjeta de débito 100% digital de Grupo Financiero Actinver. A través de nuestra app, puedes abrir una cuenta para gestionar tu dinero e invertir de la manera más sencilla y segura. DIN, tan sencillo como ahorrar, tan inteligente como invertir.